Seguramente has visto esto y esto se lo conoce como tosis palpebral o párpado caído. Aunque no lo creas, esto es uno de los problemas más comunes. La tosis palpebral habitualmente se va a dar por una disfunción del músculo elevador del párpado. Es frecuente en niños y también en adultos. Cuando se da en niño puede ser congénita, que quiere decir que los niños han nacido con tosis palpebral. Y cuando se da en adulto puede ser adquirida, que ya te voy a decir cuáles pueden ser las causas. La tosis palpebral puede ser causada por un envejecimiento del músculo que se encarga de elevar el párpado, por una anomalía del nervio elevador del párpado, se puede dar por quistes o tumores en el párpado, etc. ¿Qué puede causar la tosis palpebral? Pues va a depender de la gravedad de la misma. Uno es la caída del párpado, que puede cubrir total o parcial el ojo afectado. Puede haber una reducción del campo visual, ya que cuando el párpado cae, pues puede ser que sea parcial o total. También una asimetría antiestética, ya que un párpado va a estar de forma normal y el otro estará caído. Para tratar la tosis palpebral va a depender mucho de la causa que está haciendo que se produzca una tosis palpebral. Pero para corregir se somete a una cirugía. Si te gustó este contenido no olvides compartirlo. Dr. David informa.